¡Suscríbete! ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude el ritmo se lleva así ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz Le gusta cantar y muy alto saltar Sin descanso siempre él se divertirá Cuando sale a jugar todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más por eso hay que cantar ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tu canta y aplaude el ritmo se lleva así ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz Nada como un mono que te hace feliz Nada como un mono que te hace feliz